A través de un video, vecinos de la calle 28 entre carreras 11 y 12 de Montería, dieron a conocer un presunto mal protocolo que desarrollaron los operadores de una ambulancia frente a la clínica Amigos de la Salud. De acuerdo con la comunidad, esta actividad se hizo en plena zona residencial, sin ningún tipo de medida de seguridad correspondiente en medio de la pandemia COVID-19. Noticias LaRazón.co se comunicó con Marta Bermúdez, gerente de la clínica Amigos de la Salud, quien explicó que la ambulancia no pertenece a la institución, sino al Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia. Bueno, ayer en las horas de la tarde, la ambulancia se desplazó del municipio de Turbo a la Fundación Amigos de la Salud con un paciente remitido. Nosotros tenemos entendido que esta ambulancia ya había entregado el paciente, ya se disponía a irse, pero al parecer notó que algo en la ambulancia, un líquido dentro de la ambulancia estaba y procedió a parquearse el frente de la fundación y allí procedió a lavar el sitio donde se encontraba el líquido, aduciendo de que eran orines. La directiva añadió que no tiene conocimiento si el paciente remitido a Montería era sospechoso o portador del coronavirus. No te puedo decir porque no conozco el paciente que fue remitido, no tengo el historial del paciente que fue remitido. Entonces la noticia sale y hace relación al lavado de la ambulancia en otro mundo que no se debió hacer por parte de la tripulación del Hospital de Turbo, pero no nos confeta a nosotros de este tipo de situación. O sea, nosotros de todos modos le vamos a enviar un requerimiento. La comunidad exigió a los operadores de ambulancias destinar otros espacios alejados de la zona para realizar este tipo de procedimientos de aseo y limpieza de las ambulancias.